¿Qué es la primera etapa de la investigación? ¿Esta persona ya declaró, asumió la responsabilidad? Esta persona ya declaró, esta persona previamente estuvo internada en un servicio de salud por un problema emocional, una problemática que tiene personal. Declaró hoy al mediodía en fiscalía, reconoció haber realizado el fuego. No tiene noción de todo el resultado posterior, porque indudablemente su intención, si bien fue prender el fuego, fue quemar unos cartones que estaban apilados. Bueno, era una persona que ya andaba deambulando gran parte de la noche, un muchacho joven de 20 años, que es estudiante, pero que estaba con un altibajo de depresión. Ella viene de ciertos meses y bueno, no había un motivo claro tampoco para quemar esos cartones. Aparentemente a él le molestan las cosas tiradas así en la vía pública. Manifestó que había un metal, o sea, una cortina metálica detrás de esos cartones, por lo tanto, no estaba en principio en la previsión de quemar el resto. Lo único que hubo un elemento casual o circunstancial que fue de que esa ventana justo tenía una luz de 2 o 3 centímetros, es decir, no cerraba bien. Y capaz alguna brisa o el material plástico que se rirtió y se corrió hacia adentro, o había muy cercano al lugar algún elemento combustible que permitió que la llama ingresara hacia el interior del local. Entonces digo, si esa ventana no hubiera tenido la luz, probablemente no se hubiese propagado el incendio. Más allá de que había también un elemento previo del año, de este año, del día 28 de enero, que también alguien intentó, alguien intentó, prendió cartones que un vecino apagó acá en la zona. Estábamos muy cerca del lugar del incendio. Por lo tanto, ese pequeño detalle de la ventana fue que también operó como elemento circunstancial para la propagación con los resultados que ya sabemos. ¿Él utiliza, se ve en los videos después, el celular o algún pelicaje sobre el teléfono para saber algo más y estaba vinculado al hecho? Sí. Voy a aclarar que antes se han dicho muchas cosas. Primero que si usted utilizó combustible, nasta, no hay elementos celerantes utilizados para producir el incendio. Es un encendedor, una pequeña llama que se inicia y se ve claramente cómo es que luego se produce un boteo del material que se derrite, probablemente plástico, que opera como elemento combustible, pero que estaba en la propia pila de cartones. Por lo tanto, no hay utilización de un material. No hay participación de terceros, no hay ningún vehículo vigilando la zona, ni hay comunicación con un vehículo. Del examen del video, se dice que el muchacho mira hacia el interior de un vehículo con vidrio polarizado, pero probablemente para verificar si había alguien, pero no hay ese vehículo. Hacía mucho rato que estaba estacionado y el examen posterior no hay movilización, o sea, no había nadie en ese vehículo. En tercer lugar, la pregunta tuya era... ¿Me olvidé ya? ¿Por el celular? Por el celular. El celular lo consulta varias veces. La familia, cuando yo interrogué a algunos miembros de la familia, dice que lo utiliza como reloj, básicamente para escuchar música. Nosotros hicimos periciar el celular y no surge ningún tipo de comunicación, ni por chat, ni por mensaje, ni por vía telefónica, con ninguna otra persona. Por lo tanto, él no utilizó efectivamente el celular, por lo tanto, no hay indicios de comunicación con un tercero que haya participado en la comisión o como un tercero ideólogo de la actividad. Por lo tanto, la conclusión es que la actividad es única de la persona, la que generó el foco ignio, que esa persona no tenía intención de quemar todas las tiendas, nada más que después hay elementos accidentales, luego de iniciado el foco, que produce todo el resultado. Pero, digamos, la persona estuvo sola y tampoco, también hay, de la evaluación de todo el contexto, porque nosotros tenemos 22 videos, y tenemos más de 15 cámaras que fueron captando, yo pude analizar todo desde la hora 4.04 hasta la hora 6, pasada a las 6 de la mañana. A la hora 4.04 pasa por 18 de julio y de herrera frente al Chajá. Ahí sube por 18 hasta la plaza. A las 4.12 está en la plaza varios minutos. Va hasta la basílica, deambula por el lugar, después baja por Florida. A la hora 4.24, 4.25, es que él hace el fuego, prende los cartones. A las 4.26 pasa acá en la esquina. Luego va hasta, por 19, hasta la peatonal. Anda un buen rato por ahí, vuelve hacia Florida, baja por Florida. Es captado por la cámara de Udelar. Es captado más abajo, cuando luego sale de Florida, toma por Valle Verde, en la estación de servicio que está en 18 y Valle Verde. Luego toma por 18 y hace rumbo a la plaza Artigas. Es captado por varias cámaras, pasa por el Liceo 1. En la plaza deambula, en la plaza Artigas, ahí se saca el barbijo y la capucha que tenía. Y ahí claramente se percibe el rostro de la persona, más allá de los championes, la mochila y algún elemento más que ahora se me olvida, que permitió afirmar claramente que está identificado. Como hablando de, se da ese cuadro de depresión. Ahí, ¿cómo ustedes llegan a dar que podría ser la persona que estaba siendo buscada, para que luego se internara en psiquiatría y al dar el alta dan la orden de arresto? Bien, hubieron dos mecanismos por los cuales la noticia se generó. Por un lado, cuando ingresa al hospital, estaba dado el alerta de que había una persona con determinadas características, que es la que aparecía en las filmaciones, que podía ser identificada en la vía pública. Al ingresar al hospital, el policía del lugar también estaba alertado para actualidad y comunica que una persona de características similares podía tratarse de la persona buscada. Y al mismo tiempo, a los pocos minutos después, también la familia se comunica con la fiscalía diciendo que había visto el video que se había filtrado y que parecería ser el hermano y el hijo, el familiar, digamos. Y por lo tanto, ponían en conocimiento los efectos de salvar sus responsabilidades y al mismo tiempo tratar de que se encaminara a la situación para ver la responsabilidad del joven con respecto a ese evento investigado. Estamos hablando de cómo terminó la formalización al final. Bueno, la formulación fue hace instante. La fiscalía pidió piso preventiva por un plazo mayor. La jueza hizo lugar a la preventiva, o sea, está con prisión preventiva, privado de libertad, por el plazo de 90 días. Luego la fiscalía, si no hay acuerdo de proceso abrevido o simplificado, tendrá que hacerle el juicio oral para lograr la sentencia definitiva con la pena que le corresponde.